Evangelio de hoy, lunes 17 de julio de 2023, primera lectura, lectura del libro del éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y versículo 22. En aquellos días, subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud. El trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajos del campo, les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente, Cuando nazca un niño, echadlo al nilo. Si es niña, dejadla con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, Que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, Cuando nos asaltaban los hombres, Nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, Llegándonos en el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistad al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os reciba a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, gracias por este momento de oración. Concédenos la luz para salir de esa falsa paz a la que estamos acomodando nuestra vida, evitando el compromiso auténtico de nuestra fe. Espíritu Santo, llénanos de tu gracia para poder profundizar en lo que nos quieres decir hoy por medio del Evangelio. Señor, concédenos que nuestra entrega a tu palabra esté marcada siempre por el sello de la generosidad y de la alegría. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Mantenemos la mirada fija en Jesús porque la fe, que es nuestro sí, ha hecho esa relación filial con Dios. Y si Jesús a veces usa palabras impactantes, es para sacudirnos para que nos demos cuenta de quién es Él. No avala el conflicto armado, pero advierte que hay que luchar para ponerlo a Él primero, incluso por encima de los lazos familiares. Los divisores se propician según la gente se vea obligada a decir a favor o en contra de Él. Oremos, mis amados hermanos, para que nos dé el coraje que necesitamos para estar con Él a pesar de perder cosas que apreciamos. También personas. Si bien Jesús nos advierte sobre el costo del discipulado, también promete que incluso los pequeños esfuerzos que hagamos para seguirlo tendrán su recompensa. Él conoce nuestras debilidades, así que nos pide que demos pequeños pasos, incluso darle un vaso de agua a alguien. Las palabras de Jesús serían un escándalo, una piedra de tope para nosotros, si tratáramos de entenderlas. Pero si mantenemos las miradas en Jesús y vemos la plenitud de su sagrado corazón, su personalidad, su visión, entonces sólo así comprenderemos cómo es que nos está invitando a cuidarnos. Ayúdanos, Señor Jesús, a recibir tu palabra salvadora y a no enfocarnos en lo que nos haría tropezar. Ayúdanos a tener ese sentimiento de gratitud y de apreciación para amigos y familiares, que es una bendición y también la bendición que nosotros somos para ellos. Pidamos la fortaleza que necesitamos para dejar que la palabra de Dios nos acompañe en plenitud. Pidamos por la sabiduría para saber cuándo hablar y cómo ser testigos fieles para ellos. Estas palabras duras que significan escoger seguirlo, nos dicen, amados hermanos, que debemos emprender elecciones difíciles en la vida. Algunas de ellas incluyen nuestras relaciones más cercanas. Por eso, en la profundidad de nuestro corazón, sabemos que eso es verdad. Miramos hacia atrás y veamos qué precios tan altos hemos pagado para seguir a Jesús, por seguir sus valores. Y también veamos en ese pasado otras veces que no fuimos capaces de hacerlo. Pidamos, sigamos pidiendo para tener un espíritu generoso y fuerte. Y recuerden, amados hermanos, que el que trate de salvar su vida la perderá y aquellos que la pierdan por causa del Maestro la salvarán. Hay muchos niveles para encontrar y perder nuestra vida, amados hermanos. Pidamos la gracia de saber cómo perder nuestra vida por causa de Jesús. Pidamos a nuestro Señor que nos ayude a ver su rostro en nuestros vecinos, especialmente en nuestros hermanos más pobres y necesitados, y a responder como corresponde. Hoy se nos dice que a veces vamos a tener que enfrentar opciones dramáticas en nuestro andar por esta vida. Y hay momentos en que esas decisiones necesitan ser tomadas. No debemos de hacer que nada pasa. Hay momentos que debemos empuñar la espada de la división y de la separación para seguir el camino de nuestro amado Maestro. Preguntémonos hoy si queremos salvar nuestra vida o perderla. Y si estamos listos para perderla o nos estamos agarrando a nuestra vida por miedo a perderla. Quizá, amados hermanos, esta es la condición básica para el discipulado. No hay obediencia perfecta, ni hay ninguna ley o sistema que lo reemplace. Pidamos insistentemente por la gracia de la libertad interior real, por el coraje de ser fieles a nosotros mismos y a nuestro llamado. Por eso tomemos nuestra cruz día a día, aunque nos deshagamos en lágrimas, en tristeza, en dolor y en acidez interior. Esta también es una condición para seguirlo. Ofrezcamos estos dolores, aunque esta cruz sintamos que nos aplaste. Amado Señor, ayúdanos a recordar que Tú cargas la cruz con nosotros durante nuestras luchas. Señor, oramos por ir más allá avanzando en la fe contigo cargando nuestras cruces, reconociendo Tu rostro en el pobre, en el que sufre, en el necesitado, para llegar a ellos con el mismo amor incondicional que Tú nos amas nosotros. También debimos haber transitado por dolores. Ayúdanos a crecer a través de las vicisitudes por las cuales atravesamos para salir victoriosos, renacidos, resucitados como Tú, Señor, para poder dar testimonio de Tu Palabra en carne. Ser seguidores, amados hermanos, no se trata sólo de proclamar y anunciar la Palabra. Es necesario recibir la Palabra benignamente y orando para tener generosidad que necesitamos para ser capaces tanto para dar libremente como recibir totalmente la Palabra de Dios. Pidamos pues a Dios esta humildad para escuchar, para advertir, para oír y para recibir Su Palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio de hoy. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Dios los bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.